Y te amas lo que te quieras Y te amas, y en paz te lo estás Con la depredad de lo que yo te amas Y te amas, y en paz te amas Y te amas, y en paz te amas Y te amas, y en paz te lo estás Con la depredad de lo que yo te amas Y te amas, y en paz te amas Y te amas, y en paz te amas Con la depredad de lo que yo te amas ¡Gracias! ¡Gracias!